En el mundo existen mil millones de personas con discapacidad para ayudar a personas con discapacidad física, visual, auditiva, motriz o intelectual. Es actualmente un objetivo que se trabaja desde la perspectiva de varias instituciones por las políticas públicas vigentes. Para ello es necesario mejorar aspectos de carácter social, cultural, familiar y personales. En el Cantón Puerto López se ha conformado la Asociación de Personas con Discapacidad, bendecidos por Dios, como parte del trabajo que desarrolla el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del CAC Municipal de nuestro Cantón. De personas, ciudadanos de aquí en Puerto López, que padecen una discapacidad física o en cierto punto mental. Formamos una asociación de personas con discapacidad, no de personas discapacitadas, personas con una discapacidad. Pero la necesidad de organizar ha dependido en gran manera de ellos. Todos necesitamos ayuda y para eso tenemos a los diferentes ministerios encargados. Que en Puerto Viejo y aquí, en todos los cantones, creo que hay instituciones, que podemos estudiar de artesanía o capacitación para las personas que están con discapacidad. Hemos tenido el agrado de trabajar con personas que han tenido problemas de discapacidad. para enseñarles cursos, no solamente de artesanías, sino también para hacer productos químicos, como es el gel, suavitel, champú, crema, jabón líquidos. Y yo creo que ustedes están en la capacidad de recetar y aprender. Y esto va a ser un ingreso económico para ustedes. Yo me ofrezco, conjuntamente con mi esposa, a través del pastor Marcillo, trabajar con ustedes, los que deseen participar en este magno evento. Son muchas las personas que presentan algún tipo de discapacidad en nuestra sociedad, por lo que deberíamos adquirir habilidades que nos permitan interactuar mejor con ellos. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su borde, el borde de su manto se le salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Repite esas palabras conmigo. Diga, ten ánimo. Dígalo fuerte, ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Es labor de todos conseguir una adecuada integración social y dejar de ver a las personas con discapacidades como acechadas por algún castigo o menos autónomas. Es necesario entonces que se las integre, que se las motive. Por lo pronto existe expectativa en quienes conforman esta nueva organización y quienes la patrocinan. Un mensaje a cada uno de sus familiares que cuidan de una persona con discapacidad o un adulto mayor que no desmayen en darle ese amor, ese cariño y que les cuiden porque las obras de Dios son perfectas y si por algo están ellos así, pues es porque Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Te puse el ejemplo aquí de nuestro actual presidente de la República. Exacto, totalmente un ejemplo claro tenemos ahí nuestro presidente que además es la discapacidad física, su mente, su cerebro está intacto y por eso puede gobernar nuestra nación. Un ejemplo para el mundo. Gracias. Concebir a las personas con discapacidad como activas en el proceso de intrusión significa que todos tenemos que dejar de lado la idea de que somos las personas sin discapacidades las que tenemos que trabajar para integrar a los discapacitados. Entonces las personas que tienen alguna discapacidad tienen que trabajar de forma activa para lograr un proceso de inclusión social. Mucha acogida y también les pido a las personas que se sigan sumando ya que la asociación es caltonal y todos los que nos encuentren pueden acercarse al CDH donde el departamento del abogado Marco Daniel Medo a dejar sus papeles para que sean parte de esta asociación y luchar juntos para tener un futuro mejor para cada una de las personas con discapacidad. Sabemos que hay muchas cosas por hacer pero recién estamos empezando. Entonces estaría de todos luchar porque tengamos las mismas oportunidades y que no se produzcan situaciones de marginación ni rechazo. ¡Gracias!